Buenas tardes, maestría ministro de los compañeros, soy la alumna Maricela Chico de la Calentino de Segundo Secundaria y hoy voy a poner el cine de la gente, escrita por Leandro Fernández de Moratín. Leandro Fernández de Moratín nació en 1930 en Madrid y falleció en Francia en 1828. Fue dramaturgo y poeta español, escribió obras como El Cielo de las Niñas, El Varón y La Mátida Tanta. El primer criterio es que logra este acto, la especie dramática y la corroma de composiciones de arte. Recibió carta de una joven de 16 años que vive con su madre con él en un convento. Y Francisca está obligada a casarse con Diego, un hombre de 59 años. Gracias. 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 Simón tiene el criado de Don Diego y Marta Tiana es criada de Don Irene, hoy ya se encuentran en la plaza. Y Marta le dice a Simón de que Francisco está muy triste porque está obligado a pasar y Simón le dice que Carlos está mejorado en la plaza. Carlos es sobrino de Don Diego, él y Francisco un día se encuentran y hablan de sus cosas y Don Diego los encuentra y Carlos lo dice. Al siguiente día, Carlos y Francisco estaban conversando y Don Diego los vio y a ver que estaba Carlos metida y lo echan del pueblo, muy bajado. Entonces, Carlos no se va del pueblo sin antes enviarle una carta a Francisca, lo cual sin querer Don Diego lo lee y le dice a Don Irene lo que dice la carta y ella lo lleva todo. Don Irene le pregunta a Francisca si es verdad lo que decía la carta de que estaba en una relación secreta con Carlos y esta le contesta que sí, lo cual es que no es claro, bajando a su madre al punto de que depararla hasta materno. Pero Rita y Don Diego la ven y la detienen y Don Diego voy a llamar a Carlos para que no puedan. Don Irene supone que Carlos tiene dinero y lo dice que es Don Diego, así que acepta su relación de Francisco con Carlos y acepta que se casen. Finalmente, Francisca y Carlos se casan y son bendecidos por Don Irene. El reviso este dibujo porque se ve la tristeza de Francisca al ser obligada por su madre al pasarse con alguien que le va a hacer. Gracias.